La tecnología de los alimentos es como ver químicamente a los alimentos. Vine a la jornada de puerta abierta para conocer la universidad, el campus. Actualmente trabajo particular, estoy asesorando fábricas de cerveza artesanal. Un egresado de tecnología de alimentos, después que se egresa puede trabajar en lo que sea del rubro alimenticio. Tanto incluido bebidas, golosinas, cereales, lácteos, cárnicos, frigoríficos. También se puede hacer acciones técnicas, puedo trabajar en laboratorio, puedo estar en el área de desarrollo de productos. Actualmente estoy en un laboratorio en un proyecto de investigación y desde ahí empecé a ver otra faceta posible de la carrera que no había contemplado. Bueno, otra posibilidad que me da la Facu es la posibilidad de hacer pasantía durante todo el curso de la carrera. A través de las pasantías uno ya se va dando cuenta qué es lo que te gusta, si esto te gusta o no. Esas pasantías nos permiten ya alargarnos al campo laboral con mucha experiencia, teniendo idea de a qué nos enfrentamos, cómo solucionar los problemas. El acercamiento que tenés con los profesores está buenísimo porque entonces tenés mucho, un trato más personalizado con los profes. En Argentina sobre todo es muy importante que se formen tecnólogos de alimentos porque al ser un país tan lleno de materias primas, está muy bueno darle valor agregado a esas materias primas. Nuestro trabajo es muy importante porque le brindamos a la sociedad alimentos sanos y seguros. Nuestro trabajo es muy importante que sea tunalista entró al campo. Nuestro trabajo es muy importante con un gran valor alimentado con los profesores. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el canal! ¡Hara sobre la laICIssio. ¡Daldía, diría, diría! ¡Gracias! Gracias.